Porque te llevo, adentro de mi corazón, escarla Y hablamos en Furia Roja TV con un campeón, Pablo Navarro ¿Qué tal Pablo? Envenido a Furia Roja, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, te diré Recordándolo mucho por el tricampeonato 2000 al 2002 con Jaime de la Pava Sí, la verdad que fueron épocas inolvidables Donde logramos cosas importantes, logramos tres títulos para América Aparte tuvimos el de Merconorte en el 99 Y la verdad que épocas que nos olvidan No son muchos los que pueden decir, fui cuatro veces campeón con América Diciembre del 99 se estuve en Merconorte en Bogotá Y después el tricampeonato con Jaime, o sea, cuatro títulos Sí, sí, la verdad que esto lo llena a uno de mucho orgullo, de mucha alegría Y queriendo volver a ver el equipo en esas instancias Recuerdo a Navarro siempre como central, pero hubo un fugaz paso como volante de marca Sí, cosa que siempre recuerdo es eso Siempre empezaba como central durante el año Y en las finales siempre terminaba jugando de volante ¿Pero por alguna emergencia, expulsión de vanguero, lesión de Vargas, algo así? Bueno, y el momento en que de pronto yo llegaba, creo que de la mejor forma Siempre en las instancias finales Y por ahí esos jugadores que tienen de pronto más desgaste en esa posición Llegaban un poco más golpeados, como usted lo dice, con lesiones Y pues me tocaba la oportunidad a mí, que bien aprovechada era Exactamente, Pablo Navarro, ¿de qué año a qué año estuve en América? A ver, yo hice mi carrera en América de divisiones menores Desde más o menos el año 89, 90 Y hasta el 98 que fui a Cartagena a jugar en la B De ahí ya jugué profesional desde el 99 hasta el 2005 más o menos en América ¿Siempre fue la dupla de la Pavo Barragán? No, estuve con el profe Pecoso Estuve con el profe Alberto Suárez Ese fue mi último año con América cuando estuve con el profe Alberto ¿Qué personaje Pecoso Castro? Sí, un personaje, pero un excelente entrenador también Un gran estratega que vive el fútbol al máximo Y todos dejaron buenas enseñanzas Se aprende bastante con ese tipo de estrategas técnicos Sí, sí, bastante Cada uno en su manera Y cada uno a su manera buscó ganar Y se lograron cosas importantes con cada uno ¿Le quedó anécdota a Pablo Navarro con Pecoso? Bueno, muchas, pero pues Una que se pueda contar Una que se pueda contar No, no, una vez que estábamos concentrados Y estábamos en Chipichape Y íbamos a entrar todos al cine Y pues el confiado de que todos estábamos dentro del teatro Viendo la película Y aprovechamos la oscuridad para salir Sí, eso fue una de las anécdotas A vernos con las amigas Pero después se dio cuenta Y eso fue algo que Le enfureció bastante No, pues claro, claro, claro Fernando Pecoso Castro Que hizo una gran depurada 2003 Ustedes fueron semifinalistas de Copa Libertadores Sí, así es Con Pecoso no fue bien en Copa Se hizo una buena presentación De hecho, de ahí salieron buenos jugadores para el exterior Se hicieron buenos negocios Quilen Bibierskas, Fabián Vargas, Julián Vázquez Sí, sí, exactamente Esos jugadores salieron después de esa Copa Libertadores Y fue muy importante Pablo Navarro, de los jugadores que ahora ya han retirado ¿Le gusta ver fútbol o no ve fútbol por nostalgia? No, para nada Ahora porque Estoy dedicado al fútbol Hace seis años como entrenador En divisiones menores Ahora dirijo una primera sed Entonces, estoy viendo fútbol constantemente Todo el tiempo veo fútbol En este momento leo el fútbol Veo fútbol Vivo fútbol todavía Hay que consumir bastante fútbol Para capacitarse Para estar empapado De estar al día Sí, sí, así es Hay que ver fútbol Mucho fútbol España, Italia, Alemania Sí, fútbol colombiano Lógicamente Se aprende siempre Se aprenden muchas cosas Pablo, de ese tricampeonato Suyo con América ¿Cuál fue la pareja central que más se repitió? Navarro jugó con quién? ¿Cuál fue la dupla más repetida? Difícil, pero creo que con Luis Asprilla jugué seguido Con Luis Asprilla Con John Frey, tierra adentro Jugué seguido ¿Te alcanzó Jorge Parra? Alternamos con muchos Con Parra, con los extranjeros que llegaron Con Samantha Rodríguez Con Cristian El argentino Sí, nos tocó que Con Alex Posada Con el finadito Montoya Éramos bastante Pero había una buena competencia Sana y de muy buena calidad Caramba, te tocó Pablo A esa situación maluca De diciembre del 99 Que estaba América Nacional En plena final Y Montoya Pues sabemos lo que pasó Con Carlitos Montoya Es de diciembre 10 de diciembre del 99 ¿Lo recuerdo? Sí, una de las experiencias Más difíciles que pudimos tener En ese grupo De América Campeón Sí, fue una experiencia Bastante dura con nosotros Porque Porque era nuestro hermano Prácticamente Cuando uno convive Todos los días Con compañeros En el fútbol Pues se vuelven Como prácticamente Familia Es cierto Y usted Pablo Se dio el lujo Pablo Navarro De compartir con Grandes figuras De fútbol colombiano Usted estuvo Al lado de Guigo Mafla De Arley Betancourt Del Mono, por ejemplo El Mono Es un jugador Que yo siempre admiro Siempre lo destaco Porque Pues tuve la oportunidad De jugar con él Aparte De compartir En zona medular Con él Cuando jugaba en el medio Era un jugador Que Hacía ver el fútbol Muy fácil Siempre Admirado el fútbol De él Creo que Jugadores como ese Son los que se necesitan Hoy día Es los que está pidiendo El fútbol Se lo ha dicho Al doctor Mau En el corrillo Hoy en Colombia Hoy no hay un Mafla Y hoy no hay un Mono Betancourt No lo hay No Arley era un hombre Temperamental Un hombre de jerarquía Nunca le gustaba perder Salía Enojado De los partidos Cuando los sacaban Un hombre que siempre Quería jugar Quería ser protagonista Y En la cancha lo demostraba Y jugaba con eso En la rodilla Exacto Terminaba un partido Y terminaba con las rodillas hinchadas Los tendones hinchados Y Donde demoraba dos o tres días En el departamento médico Dos días de entreno Y otra vez a jugar Y el hombre Me decía siempre Yo soy hincha verde Pero me mato del equipo Donde me están pagando Y cuando usted fue campeón La verdad Mi respeto es por eso Porque Porque es un hombre honesto Y leal Con la institución De que Siempre Como lo acabo de decir Si lo sacaban de un partido Se enojaba Teniendo la camiseta roja Lo dio todo siempre Fue muy honesto con nosotros Yo ahora Pablo Tengo que aprovechar Para comentar una anécdota Que me pasó con el Mono Arley Él fue campeón con ustedes Diciembre 2001 Si, si 2001 Entro al camerino Usted estaba celebrando obvio Y él fue el primero En salir del vestuario Él con su esposa Le dije Mono ¿Para dónde vas? Y la celebración Dijo no Tigre yo ya cumplí No tengo nada que celebrar Porque yo soy hincha del Cali Pero ya cumplí Ahí le dejo el título Chao Feliz Navidad Bueno Apenas me doy cuenta Eso pero Fue el primer en salir del vestuario Pero que bien O sea Eso es lo que tenía que hacer Si Él cumplió Él cumplió Vino para ser figura Fue gran figura Marcó diferencia Goles Asistencias Y campeón Si, si La verdad Él y Guigo también Que pasó también Por el Deportivo Cali Y también vino a la América Y aportó con goles Con su experiencia La verdad que Fueron honestos con la institución Son jugadores así guapos Y todo eso Difícilmente lo vemos ahora acá Y por eso los mejores están afuera Pero aquí en el medio local Es difícil ver un jugador así Si, si Exactamente Usted lo acaba de decir Por eso los jugadores Se los están llevando Se los llevan jóvenes de aquí Para cambiar esa mentalidad Si Que se tiene aquí Facilista Exactamente Y jugaste Y jugaste Pablo Con goleadores también Te tocó Julián Vázquez El cañonero Te tocó compartir con el cantante Con Leo Moreno Si, Julián Vázquez Julián Tellez Leo Moreno Tigre Castillo Excelentes jugadores O sea América Tuvo excelentes jugadores No digo que ahora no los tenga Pero anteriormente O sea Era nivel Desde el arquero Hasta el delantero Por eso yo le digo a la gente Ver esos América Grandes Campeones Y jerarquía Como el del 2008 De Diego Maña Que fue extraordinario Y el tri Que le tocó a usted Pablo Eso difícilmente Lo volvemos a ver en América No, o sea No No podemos Sacar excusas De juventud Ni nada Porque en el 2008 Nos dieron una muestra A los campeones del 2008 O sea Les quito el sombrero Era un equipo joven Pero Con hambre Con sentido de pertenencia Que es lo que se ha perdido En América Si Son jugadores que han tenido También proceso En la institución Y eso Eso Al fin y al cabo Cuenta A la hora de uno Sudar la camiseta Ir por Por los tres puntos Cada ocho días Exacto Como es eso En América En los Américas Grandes Que once titular Recuerda Pablo Navarro Los que usted Integró Uff Usted en la ya que edad No, es que Yo jugué con unos once Porque yo le puedo meter De lateral a Gerson O le puedo meter De lateral a Wilson Pérez Por derecha A Maciri Tenía a Ortegón A Tierra Adentro O sea Luis Jasprilla En el medio Con Julián Zapata Perafán Calo Gutiérrez Fabián Vargas Más adelante Estaba Ferreira Arley Betancur Guigo Mafla Franqui Oviedo Pony Maturana Y adelante Pues teníamos A Leo Al Tigre A Tello O sea Cualquier once Que yo te nombre Esos O sea Es un equipo Son equipos Que eran Totalmente competitivos Te faltó algo Pablo Arquero Diego Gómez O Barbada Diego Gómez Barbada Robinson Zapata Julian Biafara O sea No nombraste un jugador malo Ni uno Ni uno malo En cambio Uno ahora Difícilmente conforma Un once bueno Sí, sí O sea Respeto Respeto mucho Los jugadores de hoy día Pero Creo que No tienen ni la culpa Porque Creo que más de América De tener más cuidado En las contrataciones Sí Estudiarlas más No solamente por emoción Ni porque Porque se habló De tal jugador No Creo que América América no está para eso Hoy día América tiene que estudiar Antes de De traer un jugador Y evaluarlo muy bien Eso es cierto Tener un filtro Para contratar bien Y no equivocarse Sí, porque Termina sacrificado Personas Seres humanos No hablamos Del deportista Ellos no tienen la culpa De ser contratados Sí Jugadores que no Llegan a la América En un buen nivel Y en un buen momento Entonces Terminan siendo sacrificados El deportista Al ser humano Sí Pero no es culpa De ellos Lo traen En el momento Que están En el bajo nivel En el que están Son los culpables De que De que pase eso Claro Quiero ir cerrando La nota con Pablo Navarro Campeón Tricampeón con América De la liga colombiana Mamerco Norte Con dos, tres temas El recorrido completo En el fútbol Pablo Tu carrera Deportivo Como profesional En el profesional Empecé En el 98 Que América Me prestó Para el Real Cartagena En la primera vez En el 99 Llego a la América Nuevamente Hasta el 2005 Y ahí pasó A Millonarios Sí Del 2006 Pasó a UCA A Millonarios Después pasó A Pereira Después Quindío Sí Después pasó A la UCAS Después pasó A la UCAS De Ecuador Estronges De Bolivia Y terminó En México En una segunda división En Petróleos De Salamanca En el año 2008 Se retiró Muy joven Con 30 años ¿Por qué? Bueno Vinieron lesiones Primero que todo Segundo Incumplimientos En lo salarial Sí Y llegó un momento Donde Pues Hice a mí otra oportunidad En otras cosas En mi vida Porque pues vi que Que de pronto El cuarto de hora En el fútbol Se me estaba acabando Y pues Preferí Empezar a estudiar Empezar a prepararme Montar un negocio Con mi esposa Sí Empezé a cambiar En cambiar Mi vida En cambiar Algunos aspectos Y Pero no dejo Vivir para el fútbol En este momentico Sigo Sigo trabajando En el fútbol Formando Jóvenes Haciendo una gran Labor social También con ellos Y Sigo respirando Fútbol Tigre Y cambiarse Para bien Yo de nosotros No quiero hablar Con Pablo Él sabe que Lo respeto mucho Y le tengo un gran aprecio A Pablo De lo otro No vamos a hablar Vamos a hablar De lo bueno Y ya ustedes saben Que Pablo Navarro Fue un buen defensa central Gran persona Y campeón con América Pero eso es del pasado El Pablo Navarro El Pablo Andrés Navarro De hoy ¿Qué hace? ¿Qué se dedica Para los televidentes? Bueno Tengo una Una familia Conformada Con mi esposa Y mis dos hijos Tenemos un negocio De ropa Trabajo en el fútbol Dirijo el club deportivo Santo Domingo Sí En la primera sede En la copa Buenas bases Al fútbol profesional Pablo De esos jugadores De tu generación Bueno Tengo contactos Muchos Pero hubo uno Con el que perdí El rastro totalmente ¿Qué es la vida De Sandro Zuluaga? Sandro También Hace mucho rato Le perdí el rastro Hablaba de vez en cuando Con él Porque Porque de hecho Cumplimos el mismo día Años Y nos saludábamos Que hay siempre Por las fechas Pero creo que Está en Cartago Todavía Creo que Está con una escuela También Eso fue lo último Que me di cuenta Pero Pero el resto Ustedes en el fútbol Mantienen ahora Con las redes sociales El whatsapp Mantiene uno En contacto permanente ¿No? Sí, sí Sí, por ahí Uno que otro Hablamos más seguido Con Leonardo Fabio Con Tierra Adentro Sí Porque aparte Seguimos trabajando En el medio Entonces nos topamos En las canchas Con Luis Asprilla Con Hanlen Mina Siempre estamos Siempre estamos ahí Al pie del cañón Exacto Como tiene que ser Pablo En el cierre ¿Qué quiere de América? ¿Qué quiere ver de América En el segundo semestre? Porque ahora pasa el mundial Y comienza nuestra liga El 21 de julio Ya vimos lo que pasó Con América En el primer semestre Pero ¿Qué quiere ver Pablo Navarro De América Para el siguiente campeonato? A ver Como te decía Tigre Mejores contrataciones Contrataciones de jerarquía Para un equipo Un equipo grande Y quisiera ver jugadores Que vengan de las divisiones menores Con talento No sé Como veo que el año pasado Fue un campeón de la Copa Telepacífico Que este año van bien Y yo creo que esos jugadores Hay que darle la oportunidad Esos que vienen con hambre Esos que vienen con ganas Que le han sudado desde abajo Que tienen ese sentido De pertenencia por la institución Sí Esos jugadores También hay que darle oportunidad Así es Pablo Un abrazo Gracias por toda esta Historia suya De América Que fue grande Usted dejó huella acá Como campeón Gracias por estar en Furia Roja TV Y esperamos verlo prontamente En el Pascual En el segundo semestre Gracias hombre Tigre Por tenerme en cuenta siempre Hombre Gracias por ver el video